Hoy les hablaremos acerca de cómo los virus de RNA sintetizan sus propios RNAs. La clase anterior hablamos de cómo los virus entran a la célula y ahora nuestra próxima tarea es saber qué es lo que pasa después. Dependiendo del genoma del virus será su síntesis. No seguiremos el orden exacto de este proceso. Hablaremos primero de la síntesis de ácidos nucleicos para los virus de RNA. ¿Qué creen que suceda? ¿Habrá alguno de ellos que inmediatamente después de entrar a la célula dirijan la síntesis de RNA? ¿O serán traducidos de manera inmediata? ¿Habrá algún tipo de virus de RNA que tan pronto como entra la célula se dedicará a la síntesis de su genoma? Si contestamos con un sí, tendremos un 50% de probabilidad de tener razón. Sí es correcto si el virus trae a la polimerasa en su partícula viral, como por ejemplo los virus de RNA de cadena negativa, que llevan consigo una polimerasa, puesto que la cadena negativa no puede ser traducida por la maquinaria celular. A este tipo de sucesos ustedes se familiarizarán con el tiempo. ¿Qué es lo primero que ocurre cuando el virus entra en la célula? El día de hoy conoceremos a fondo la síntesis de RNA. Aquí tenemos un pequeño panorama de importantes descubrimientos relacionados con nuestro tema. Recordarán que el virus del mosaico de tabaco fue el primer virus descubierto, el primer virus cristalizado en 1935, y años más tarde se encontró que esos cristales tenían RNA, pero no se sabía qué hacía ese RNA ahí. Para 1944 se conocía que el DNA era el material genético de las bacterias, y en 1952 los experimentos de Hershey Chase demostraron que el material genético de los fagos era el DNA. Recordarán que la estructura del DNA fue descubierta y resuelta en 1953, y en 1956 se demostró que el ácido nucleico del virus del mosaico del tabaco era infeccioso. Esta fue la primera evidencia de que el RNA podría ser también el material genético. Para 1959 una gran cantidad de virus de RNA fueron descubiertos. Tan pronto como se descubrieron, la gente comenzó a estudiar cómo se replica el RNA. Veremos alguno de los problemas intrínsecos en la replicación del RNA, y cómo se sintetiza el mRNA a partir de RNA. Para esto se deben cumplir dos requisitos. El primero, el genoma viral debe de ser copiado desde el principio a fin, sin la pérdida de secuencia de nucleótidos. Si la secuencia de nucleótidos se pierde, la información genética se pierde, y eventualmente el virus dejará de existir. Así que se tiene que copiar completamente el genoma. Y también se deben de sintetizar RNAs mensajeros para que puedan ser traducidos. Recuerden que el objetivo de todas las infecciones virales es llegar al mRNA. Y de esos dos puntos les hablaremos el día de hoy. Estudiaremos los virus que tienen como genoma el RNA, a excepción de los retrovirus, de los cuales les hablaremos en otra clase, que estará enfocada específicamente a la transcripción reversa. Estudiaremos a los virus de RNA de doble cadena, virus de RNA de polaridad positiva y los de la polaridad negativa también. Veremos cómo se sintetizan los mensajeros y cómo se sintetizan los nuevos genomas. En algunos casos, veremos que el mensajero y el genoma son el mismo, pero en otros casos no lo son. Algunos términos que emplearemos en el estudio de la síntesis de RNA son Replicasas. Estas son enzimas que sintetizan al genoma usando una copia del genoma. Transcriptasa. Enzima que transcribe el genoma a mRNA. Hoy no hablaremos mucho de la transcripción. La estudiaremos en otra clase. También está el concepto de promotor, que es una secuencia que controla la transcripción. Es decir, tiene que ver con la copia del DNA a RNA. Muchas personas emplean los términos de transcripción y promotor para describir procesos de replicación en los virus de RNA, lo cual no es correcto, porque como recordarán, estos términos son derivados de los estudios con DNA. La primera RNA polimerasa fue descubierta en experimentos parecidos al que les hablaremos a continuación. Este tipo de ensayos son muy antiguos, de inicios de 1960, y consistían en infectar células con el virus de polio y, posteriormente, a diferentes tiempos después de la infección, medir la infectividad por ensayos de placa, que ustedes ya conocen. Los resultados se muestran en la imagen de la diapositiva. Como pueden ver, hay una fase de eclipse en las primeras horas posteriores a la infección, en donde no hay producción de virus. Pero a las 6 horas pos-infección, la producción de virus alcanza su valor máximo. Así que aquí tendremos una infección muy rápida. En paralelo a este ensayo, también se realizó otro, en donde a las células infectadas se les extrajo el núcleo, y la parte citoplásmica fue adicionada con un precursor marcado radioactivamente, la uridina trifosfatada, UTP. Posteriormente, se midió la incorporación de este UTP radioactivo al RNA viral. Resultado que se muestra con una línea continua, y a la que denominaron actividad de polimerasa miligrama de proteína. Como ustedes pueden ver, el incremento en la producción de virus es proporcional a la producción de RNA. Ahora, estos resultados no quieren decir que el RNA solo sea viral. Bajo estas condiciones, no es posible distinguir si su origen es viral o celular. Pero cuando se adiciona un fármaco llamado actinomicina D, que es un inhibidor de las RNAs polimerasas celulares dependientes de DNA, resulta que este fármaco no tiene efecto alguno en la síntesis de este RNA viral. Y esta fue una de las primeras evidencias de que los virus pueden inducir la síntesis de sus propios RNAs. Las RNAs polimerasas fueron identificadas gracias a ensayos como el que les acabamos de describir, en el cual células infectadas eran incubadas con NTPs, que estaban marcados radioactivamente. Y en donde se encontraba que la síntesis del RNA era resistente a la actinomicina D, fue donde se describió y se encontró la primera pista que sugería que se trataba de una polimerasa no celular. Posteriormente, las RNAs polimerasas fueron encontradas dentro de las partículas de virus de RNA de polaridad negativa. Pero en los experimentos que les mostramos anteriormente con el virus de polio, que es un virus de RNA de polaridad positiva, no se encontró esta polimerasa dentro de las partículas virales. Entonces, para los virus de RNA de polaridad positiva, fue muy difícil identificar la actividad de estas polimerasas, debido a que solo se encuentran en células infectadas con este tipo de virus. Mientras que para los virus de RNA de polaridad negativa, esta enzima se encuentra dentro de la partícula viral, que hace las cosas más fáciles. Porque es muy fácil purificar virus, aislar estas polimerasas y hacer ensayos con estas. A partir de estos ensayos, se aprendió mucho acerca de estas enzimas. Eventualmente, fue posible secuenciar el genoma de este tipo de virus, y se pudo determinar la secuencia de las proteínas virales, con lo que fue posible encontrar la firma molecular de estas RNA polimerasas, y que consiste en los residuos de glicina ácido aspártico ácido aspártico, GDD. Estos tres aminoácidos son característicos en ciertos tipos de RNA polimerasas. Si ustedes encuentran GDD en la secuencia de una proteína, podrían decir, esto quizás sea una RNA polimerasa. Posteriormente, ustedes podrían expresar esa proteína en células, y demostrar que tiene actividad de RNA polimerasa. Actualmente, contamos con muchas estructuras obtenidas por cristalografía de diversas RNAs polimerasas, las cuales les mostraremos más adelante. El templado usado en la replicación de los virus de RNA varía. Aquellos virus con genoma de RNA de polaridad negativa, típicamente codifican para su propia polimerasa, por lo que cuando entran a su célula hospedera, ya están listos para sintetizar sus RNAs, porque esta polimerasa, como les dije, es empaquetada junto con otras proteínas importantes dentro de la partícula viral. Para el caso de los virus de RNA de polaridad positiva, sus genomas suelen estar desnudos, es decir, no están asociados a otros componentes. Conocemos un par de excepciones a esto, como por ejemplo los retrovirus, que tienen a sus RTs y a otras proteínas accesorias asociadas a su genoma. Para los coronavirus, también se han descrito una gran cantidad de proteínas asociadas al RNA. Aún no se sabe la razón exacta de esto, pero suponemos que es para proteger al RNA. Estos RNA desnudos son traducidos rápidamente. Los virus con genomas de RNA de doble cadena necesitan llevar su propia polimerasa viral dentro de la partícula viral, puesto que el genoma no puede ser copiado a mRNA por la propia célula. Aquí tenemos un ejemplo de lo que les hemos estado hablando anteriormente, de cómo el RNA viral puede estar unido a proteínas. Lo que les mostramos en esta diapositiva es al virus de estomatitis vesicular, en donde el RNA se muestra como una línea amarilla y la proteína N en círculos azules. Esta proteína N está unida al RNA y forma una nucleocápside con simetría helicoidal, en donde las proteínas de la cápside interactúan con cada una de sus proteínas vecinas de forma idéntica y también lo hacen con el RNA, como veremos más adelante. Así que aquí tenemos un ejemplo de lo que significa que el RNA se una a proteínas. En la partícula de estos virus también se encuentra la polimerasa, que será necesaria para la replicación viral. Además de tener proteínas de unión a RNA, muchos de los virus de RNA tienen estructuras secundarias y terciarias. Algunas de ellas se muestran en la diapositiva. Este tipo de estructuras suelen llamarse estructuras de tallo y asa, formadas por la propia cadena de RNA, debido a la complementariedad entre pares de bases. Así que en el RNA tenemos regiones donde hay bases apareadas, asas o bucles, y regiones altamente estructuradas, como la que vemos en la figura A, que tiene varias estructuras, como este bucle hacia afuera y otro hacia adentro. Estas estructuras tienen importantes funciones que no son exclusivas para la síntesis del RNA, también son importantes para la traducción. Aquí también tenemos una estructura conocida como pseudonó o pseudonudo, que se muestra en la figura B, como ustedes pueden ver. Esta estructura se forma cuando las bases de una estructura tallo y asa se pliegan, de tal manera que forma una estructura que asemeja a un nudo. Pero en realidad esto no es un nudo, de ahí su nombre, pseudonudo. Estos tienen un papel regulador muy interesante, alguno de los cuales los revisaremos más adelante. Ahora, aquí tenemos las reglas que dirigen la síntesis de RNA. Son muy parecidas a las utilizadas en la síntesis de DNA. Si ustedes han estudiado la replicación del DNA, verán que son procesos muy similares entre sí. La síntesis de RNA comienza y termina en sitios muy específicos del templado. La RNA polimerasa dependiente de RNA puede requerir o no de primers. Cuando hablamos de una síntesis de novo, nos referimos a que la polimerasa puede iniciar la síntesis sin primers. La RNA polimerasa dependiente de DNA celular, es decir, la enzima que sintetiza RNA mensajero, inicia la síntesis del RNA sin necesidad de un primer, es decir, la realiza de novo. Además de las RNA polimerasas dependientes de RNA, otras proteínas celulares o virales probablemente son necesarias en la síntesis de RNA, la cual será dirigida por supuesto por un templado. Como en muchos casos, siempre tenemos excepciones a esta regla, de las cuales les hablaremos después. durante el proceso de síntesis, los NTPs son incorporados a la cadena que se está sintetizando en la dirección 5' a 3'. También hay, como ya les mostraremos, ejemplos en donde el templado no es requerido para la síntesis de RNA. En esta diapositiva tenemos algunos ejemplos de ambos inicios de la síntesis. la independiente de primers o cebadores, es decir, la síntesis de NOB y la dependiente de primers. En la imagen superior tenemos un ejemplo del inicio de la síntesis en el extremo 3' del RNA, en donde la RNA polimerasa inicia su función simplemente añadiendo NTPs según sea necesario, de acuerdo a la complementariedad dictada por el templado. Y como vemos en la imagen, no se requiere de un primer. Esto es lo importante cuando hablamos del inicio de la síntesis de NOB. En esta diapositiva tenemos otro ejemplo de ello. Aquí tenemos una cadena que servirá de molde. Tiene en uno de sus extremos una estructura muy similar al CAP presente en el extremo 5' de los mRNAs. Y esta estructura es utilizada para iniciar la síntesis y en este caso la RNA polimerasa en realidad inicia en un sitio intermedio y después el producto recién sintetizado se desplaza un poco hacia atrás para que sea posible que la polimerasa lea las primeras pares de bases. En este caso probablemente la polimerasa no pueda empezar por el extremo por lo que inicia en un sitio interno en donde la secuencia es repetida justo como ven en la imagen y que permite que la polimerasa se deslice hacia atrás por pares de bases de manera perfecta. Tenemos aquí algunos ejemplos del inicio que depende de primers o cebadores mostrados en la diapositiva. Tenemos dos diferentes tipos de primers que como pueden observar son secuencias cortas que pueden ser de 5 o 10 nucleótidos de largo. En este caso tenemos proteínas asociadas al cebador y en este otro es un primer como un cap. Una vez más se trata de polimerasas que necesitan de un primer y no pueden realizar la síntesis de novo. La síntesis de RNA es muy similar a la síntesis de DNA y aquí les mostramos un ejemplo de ello. Aquí tenemos representado el modelo actual de la síntesis de DNA que seguramente ustedes han estudiado anteriormente. Este mismo esquema nos sirve para describir la síntesis de RNA. Al RNA lo ilustraremos con una de las cadenas de DNA. Aquí tenemos una de las cadenas de DNA que sirve como templado y podemos observar sus componentes las bases nitrogenadas, las ribosas y los grupos fosfato. También pueden observar que se está sintetizando una nueva cadena. Este de acá es el primer y aquí está la cadena que servirá como templado a la RNA polimerasa que para su correcta actividad requiere del cation divalente magnesio. Este ion metálico mantiene en su lugar a los residuos de aspartato de la RNA polimerasa. Vamos a ver esto en mayor detalle en un momento. Bien, estos iones metálicos ayudan a llevar a cabo la reacción de polimerización. Así, por ejemplo, este ion interactúa con el oxígeno de esta ribosa permitiendo que el oxígeno lleve a cabo un ataque nucleofílico sobre el fósforo del grupo fosfato que permite la adición de una nueva base nitrogenada. Este magnesio también favorece la eliminación de los otros dos grupos fosfato en forma de pirofosfato. Así que estos iones están involucrados en la adición de bases y la eliminación de dos fosfatos cuando se forma un enlace. Por lo tanto, en nuestro esquema el resultado neto es la adición de esta timina unida al resto de la cadena por un enlace fosfodiéster mostrado en la figura. Así es como se lleva a cabo la síntesis de DNA. Ahora, para el caso del RNA, supongamos que aquí tenemos una cadena que servirá como templado. El cebador o primer sería este también y como pueden ver en la imagen los nucleótidos se agregan en esta dirección 5' a 3'. Esta es la dirección de la síntesis de RNA y por supuesto el templado es copiado en dirección 3' a 5' desde el primer. Ahora, echemos un vistazo a algunas de estas RNAs polimerasas. Actualmente, tenemos resueltas las estructuras y las secuencias de todos los diferentes tipos de RNAs polimerasas conocidos, que son RNAs polimerasas dependientes de RNA, RNA polimerasas dependientes de DNA, DNA polimerasas dependientes de DNA y las DNA polimerasas dependientes de RNA. Se ha descrito que estas enzimas están muy relacionadas entre sí. En la diapositiva pueden observar la secuencia de nucleótidos de este tipo de RNA polimerasas representadas con barras azules. Todos estos tipos de enzimas tienen una estructura similar que veremos en un momento. Tienen secuencias conservadas que se muestran con las barras de color verde A, B, C, D y E. Esta información sugiere que evolucionaron a partir de un antepasado común, pero por supuesto no sabemos si esto es cierto o no. Esto es algo que la secuencia nos sugiere. Hay otro par de cosas que son importantes aquí. además de la homología entre las diferentes polimerasas. Esta es la región C en la que encontramos la secuencia G, D, D, glicina aspártico aspártico, que inicialmente se utilizó como una firma molecular de las RNAs polimerasas. Es decir, esta región en la secuencia nos sugiere que esta proteína podría ser una RNA polimerasa. De hecho, en todos los virus de RNA de cadena positiva, ustedes encontrarán que la polimerasa viral tiene la secuencia G, D, D. Estos aspartatos son los dos aspartatos que coordinan a los iones de magnesio en el sitio activo de la enzima. Esto es un poco diferente en la transcriptasa reversa y en las polimerasas de los virus de RNA de cadena negativa y de genoma segmentado en donde se encuentra un solo aspartato. En este momento, estos detalles no son importantes. El punto es que hay algunas firmas moleculares en estas enzimas que forman parte del sitio activo y que pueden utilizarse para identificarlas. Ahora echemos un vistazo a la estructura de las RNA polimerasas dependientes de RNA. En la parte superior de la diapositiva pueden observar la estructura secundaria de la polimerasa de poliovirus y en la parte inferior tienen nuevamente el alineamiento de los cuatro diferentes tipos de polimerasas en donde pueden ver que las regiones A, B, C y D corresponden a áreas específicas. En la estructura de la polimerasa de polio observamos que la región A representada en rojo se encuentra justo en el sitio activo de la enzima. Así pues, todas estas polimerasas asemejan a manos con dedos incluido el pulgar y también la palma en donde se encontraría al sitio activo y es en este sitio donde se lleva a cabo la polimerización. Entonces, aquí tienen un motivo A, un motivo conservado en los cuatro tipos de polimerasas y que forma parte del sitio activo de esta enzima. Mientras que en el motivo C, como pueden ver en la figura, se encuentran los dos residuos de aspartato que coordinan a los iones de magnesio. Aquí tenemos una interesante imagen de la RNA polimerasa de polio que nos evidencia la razón del por qué la polimerasa es capaz de diferenciar entre los nucleótidos trifosfato de los nucleótidos difosfatados. Recuerden que en la síntesis de RNA se utilizan únicamente los nucleótidos trifosfatados y la razón está aquí. Esta imagen es una ampliación del sitio activo de la enzima. Recuerden que tenemos en color rojo amarillo y verde las regiones que forman parte del sitio activo de la polimerasa y ustedes pueden ver que se forman varios puentes de hidrógeno en este sitio por ejemplo el aspartato 238 con estos dos residuos una vez más estos dos aspartatos mostrados en amarillo coordinan a los iones de magnesio y este otro residuo de aspartato ubicado en el sitio 230 justo en el sitio activo de la enzima permite la distinción entre los NTPs de los DNTPs los NTPs pueden formar puentes de hidrógeno con los dedos y los dominios de la palma de la RNA polimerasa la base nitrogenada interactúa con la arginina 174 de los dedos los enlaces de hidrógeno se muestran con las líneas azules lo importante aquí es que esta enzima es capaz de distinguir el grupo hidroxilo del carbono 2 de la ribosa como pueden ver este hidroxilo interacciona con los residuos de aspartato de las posiciones 328 y 329 esta interacción es la responsable de discriminar entre NTPs y DNTPs este es un buen ejemplo de que las estructuras de las enzimas nos dan información acerca del sustrato de la enzima aquí tenemos una imagen de una RNA polimerasa de un virus relacionado con polio el inicio de la síntesis requiere de un primer observamos también el templado y una nueva base que está a punto de ser insertada así que aquí está la parte de enfrente de esta enzima que ha sido cortada para que puedan ver su interior este dominio corresponde a la palma de la mano y esta esfera en color naranja representa a uno de los guiones metálicos estas estructuras en rojo son los residuos de aspartato por lo tanto este es el corazón del sitio activo que es donde se lleva a cabo la polimerización en amarillo podemos ver el templado y en verde el primer en morado tenemos la última base añadida a la cadena que es una adenina y en azul la siguiente base que se añadirá un uracilo aquí tenemos el templado que está siendo leído mientras que la cadena que se está sintetizando se está añadiendo una nueva base en este caso uracilo y esto está ocurriendo en el sitio activo así que esto es exactamente lo que pasa en la figura la síntesis de RNA podemos hacer un montón de predicciones sobre lo que sucede durante las polimerizaciones la estructura que les estamos mostrando es en realidad una estructura que se resolvió como un complejo de RNA polimerasa primer templado y UTP no solamente la RNA polimerasa ahora veamos un panorama más amplio de la síntesis de RNA lo que hemos revisado hasta el momento solo ha sido un poco acerca de las enzimas echemos un vistazo a las diferentes clases de virus vamos a empezar con los virus de RNA de polaridad positiva como ejemplo de estos virus tenemos a los picorna virus el virus de la poliomelitis los flavivirus el dengue y el virus de la fiebre amarilla a su izquierda pueden ver un esquema de la replicación de su genoma que consiste de RNA de una sola cadena de polaridad positiva a partir del cual se sintetiza la cadena negativa de RNA que sirve como templado para sintetizar la cadena positiva de RNA esta replicación es muy sencilla en el esquema pueden ver que el genoma tiene un cap en el extremo 5' porque algunos flavivirus tienen en su genoma un cap pero recuerden que algunos picornavirus tienen una proteína en el extremo 5' de su genoma vamos vamos a hablar acerca de qué pasa en estos casos y posteriormente revisaremos la replicación de los alfavirus que tienen también un genoma de RNA de polaridad positiva pero que tienen una interesante peculiaridad ya que sintetizan un mensajero subgenómico como veremos más adelante aquí tenemos el ciclo replicativo del virus de la polio que ya hemos revisado recuerden que el virus se une a un receptor celular y como es un virus de RNA de polaridad positiva una vez que el genoma viral es liberado en el citoplasma puede ser traducido inmediatamente durante la traducción son sintetizadas las proteínas virales entre las cuales tenemos a la RNA polimerasa viral cuya función es hacer más copias del RNA que entra tomándolo como molde y esto es lo que se muestra aquí se inicia con el RNA que está dentro de la partícula viral entrante y que sirve como templado para sintetizar las cadenas de RNA de polaridad negativa que más adelante serán ocupadas para sintetizar a las cadenas de RNA de polaridad positiva en este proceso participa la RNA polimerasa viral que es producida por la traducción de los RNA iniciales esta replicación sólo ocurre en vesículas que están representados por círculos dentro de la célula estas son vesículas de membrana cuya formación es inducida por la infección y están formadas por lípidos celulares son esenciales para la síntesis de RNA de hecho sabemos que la mayoría de los virus de RNA de polaridad positiva replican sus genomas en la superficie de estas vesículas ahora veamos cómo sucede todo esto aquí tenemos un esquema del genoma de este virus de RNA es una sola cadena de RNA positiva que tiene una proteína asociada en su extremo 5 prima y una cola poli A en el extremo 3 prima el genoma se traduce como una gran proteína llamada poliproteína a la cual se asocian dos proteasas llamadas 2A y 3C estas dos proteasas cortan en sitios específicos a la poliproteína para dar origen a cada una de las proteínas virales que deberán ser funcionales y esto es lo que está pasando aquí esta poliproteína se está sintetizando a partir del genoma que está siendo traducido por los ribosomas tan pronto como es sintetizada esta proteína está sujeta al corte de esta proteasa 2A para dar origen al precursor de las proteínas de la cápsula y al de las proteasas cabe señalar que esta proteasa 2A que en un inicio proviene de la partícula viral entrante puede actuar sobre otras poliproteínas es decir tiene acción en trans posteriormente la proteasa 3C continúa con el procesamiento de esta poliproteína y también tiene una actividad en trans bien la proteína que nos interesa aquí es la 3D SPOL que es la RNA polimerasa viral BPG es una pequeña proteína relacionada con el RNA que es codificada justo aquí otra de las proteínas que tienen un papel importante en la síntesis del RNA es la proteína 3A como pueden ver en un principio se encuentra unida a BPG el RNA viral tiene señales muy específicas en su secuencia que le permiten ser copiado por la RNA polimerasa de una forma muy selectiva en una célula infectada por el virus de polio sólo el RNA de este virus es copiado por la polimerasa viral no hay otros RNA celulares copiados por esta enzima y esta especificidad está dada por estas tres señales hay una estructura en forma de hoja de trébol conocida como cloverleaf en el extremo 5 prima que es una estructura parecidas a las estructuras de tallo y asa con por supuesto tres tallos en el centro del genoma hay otra estructura tallo asa que se llama secuencia cre y finalmente en el extremo 3 prima justo al lado de la cola polia tenemos a un pseudonudo una estructura de la cual les acabamos de hablar estas son todas las señales requeridas para la síntesis del RNA viral hablaremos principalmente del cloverleaf y de la secuencia cre el pseudonudo es importante para la unión con la RNA polimerasa como los mRNA celulares carecen de este pseudonudo no hay forma de que estos RNA puedan ser copiados por la RNA polimerasa del virus ahora echemos un vistazo más de cerca al extremo 5 prima del RNA viral recuerden que este genoma está unido a una proteína como pueden ver en la figura la primera base del extremo 5 prima del RNA es una uridina la cual está unida a una ribosa que está unida a un grupo fosfato que a su vez está unido a la proteína BPG y aquí tenemos el resto del genoma que adopta una conformación de hoja de trébol en donde la BPG unida al primer nucleótido se encuentra justo a un lado de dicha estructura esta pequeña proteína funciona como un primer junto con otras secuencias del genoma y es importante para que la RNA polimerasa dependiente de RNA del virus sintetice el RNA como pueden ver esta enzima es dependiente de primers y en este caso es un primer asociado a proteínas aquí tenemos a la secuencia CRE con su típica estructura de tallo y asa que se encuentra frecuentemente en un punto intermedio del genoma y decimos frecuentemente porque varios tipos de picorna virus pueden tener esta secuencia en cualquier parte de su genoma las secuencias CRE sirven como punto de nucleación para la adición de bases proceso en donde la proteína BPG sirve como un primer a la polimerasa viral en esta figura tenemos a la RNA polimerasa denominada como 3D y representada en azul esta se une a la secuencia CRE una vez unida a esta secuencia las proteasas virales cambian la conformación de la secuencia CRE lo que permitirá que una tercera RNA polimerasa se una a este sitio y es entonces cuando la proteína BPG se asocia también a este complejo en donde la RNA polimerasa adiciona nuevas bases a la BPG esta reacción solo ocurre cuando la BPG está unida a este complejo como pueden ver la función de la secuencia CRE es importante para reclutar a la polimerasa en el sitio requerido y que ésta pueda añadir residuos sobre la BPG si ustedes eliminan la secuencia CRE el virus no podrá replicarse la proteína BPG con estas bases adicionadas por la RNA polimerasa tiene funciones esenciales para la replicación del genoma como lo veremos más adelante aquí tenemos una reacción poco usual y no solo lo decimos porque tenemos una proteína de membrana involucrada en la circularización de un RNA en la parte superior de la figura ustedes pueden ver una vesícula de membrana y asociada a ella ocurre la síntesis de RNA aquí en color naranja tenemos una molécula de BPG unida al complejo que acabamos de revisar y además podemos ver al precursor de la BPG conocido como 3 AB que está anclado a la membrana de la vesícula gracias a una secuencia hidrofóbica en un inicio este complejo ribonucloproteico es llevado a la membrana como podemos observar en la imagen este complejo se forma cuando una proteína de unión viral PCBP2 y la proteasa 3 CDPRO se unen a la estructura de trébol del genoma viral este complejo interactúa entonces con la proteína de unión a poli A PABP la cual se une a su vez al extremo 3 prima del genoma que es un poli A y permite traer este extremo a un sitio intermedio del genoma entonces la proteasa viral corta el enlace con la proteína 3 AB liberando así a la BPG A continuación la polimerasa viral adiciona nucleótidos sobre la BPG usando la secuencia CRE como un primer posteriormente esta cadena de nucleótidos es transferida al extremo 3 prima del genoma y posteriormente es usada como primer por la RNA polimerasa aquí tenemos unas vesículas celulares en donde se lleva a cabo lo que les acabamos de mostrar ambas imágenes son micrografías electrónicas en esta tenemos células infectadas con poliovirus este es el citoplasma y como pueden ver está lleno de pequeños puntos negros que son las vesículas de doble membrana que por como ven nos sugiere que se trata de una infección en una etapa tardía se ha sugerido que estas vesículas se derivan de la autofagia la autofagia como ustedes saben es un proceso celular de respuesta al estrés por el cual las células digieren sus propios componentes en el interior de vesículas para su reciclaje se cree que estos virus inducen la autofagia y emplean estas vesículas para replicar su RNA en la parte superior tenemos una micrografía de células no infectadas aquí tenemos el citoplasma al retículo endoplásmico el aparato de Golgi si infectáramos estas células observaríamos que después de unas pocas horas el citoplasma se encuentra lleno de estas vesículas de doble membrana que es el sitio donde se replica el RNA viral sabemos que todos los virus de RNA de polaridad positiva necesitan replicar su genoma en vesículas realmente no sabemos por qué tal vez estas vesículas propician un ambiente en donde la síntesis de RNA es más eficiente aquí tenemos el esquema de replicación para picornavirus que es muy similar al de los flavivirus así que ahora vamos a pasar a los alfavirus que como ya les habíamos mencionado tienen una replicación poco usual en primer lugar revisaremos el ciclo de replicación de los alfavirus como ustedes recordarán estos virus entran a la célula por endocitosis la fusión del virus con la membrana endocítica permite la liberación de la cápside al citoplasma pero recuerden que la cápside se mantiene intacta porque los ribosomas son los responsables de desensamblarla para que se pueda replicar el RNA en este esquema observamos que el mRNA es traducido en el citoplasma aquí tenemos a las proteínas virales que son requeridas para replicar el genoma de RNA lo inusual con estos virus es que el mRNA no se traduce por completo recordarán que para los picorna virus todo el mRNA es traducido en forma de una poliproteína pero en los alfavirus esto no sucede así y si se preguntan por qué la respuesta es muy simple aún no sabemos por qué estos virus han implementado esta estrategia en su replicación y estamos estudiándolos para saberlo ahora vamos a ejemplificarles cómo funciona esto aquí aquí tenemos al RNA viral que sale de la cápside es RNA de polaridad positiva y está desnudo así que se traduce inmediatamente la traducción inicia aquí en el extremo 5 prima y se producen dos poliproteínas P123 y P1234 el punto rojo es el punto de término de la traducción un codón de término así que la traducción termina ahí sin embargo existen proteínas codificadas en sm RNA que se encuentra río abajo de este punto rojo pero que todavía no pueden sintetizarse puesto que el codón de término causa que la maquinaria de traducción libere este mRNA una de las primeras proteínas producidas por este RNA mensajero que se libera directamente de la cápside es la RNA polimerasa así que el virus primero traduce su polimerasa y una proteasa que se encarga de procesar esta poliproteína para generar una polimerasa madura esta RNA polimerasa no solo es capaz de replicar el genoma completo sino que una vez que se producen cadenas negativas completas esta polimerasa es capaz de producir pequeños RNAs que inician justo aquí en el sitio donde la traducción del RNA genómico termina estos RNAs de menor tamaño que el RNA viral completo se llaman RNAs subgenómicos y pueden ser traducidos accediendo a la región codificante que se encuentra en el 5 primo todas las proteínas traducidas a partir de los RNAs subgenómicos son proteínas estructurales la proteína de cápside y las glicoproteínas necesarias para producir nuevas partículas virales no sabemos por qué la traducción se efectúa de esta forma por qué estos virus no producen simplemente una poliproteína que pueda posteriormente procesarse pero así funciona han evolucionado para hacer esto y esta estrategia les resulta totalmente exitosa bien aquí tenemos otro tipo de virus de RNA los de polaridad negativa de los cuales tenemos dos clases aquellos que tienen una sola cadena de RNA negativa en su partícula viral conocidos como unimoleculares y aquellos que tienen más de una cadena de RNA negativa conocido como segmentados y como ejemplo de este último tenemos al virus de la influenza como pueden ver los esquemas de replicación para ambos tipos de virus son similares como el genoma de estos virus es negativo necesitan llevar dentro de la partícula viral una RNA polimerasa esta enzima en ambos casos sintetiza los mRNA y como ustedes pueden ver en la imagen el genoma es transcrito y replicado completamente los mRNA virales serán traducidos para dar origen a las proteínas virales algunas de estas proteínas serán empleadas para la producción de nuevas partículas virales y otras serán usadas para la síntesis de más RNA mensajero y del genoma viral a partir de mRNA RNA veamos a detalle cuál es la estrategia de replicación para rhabdovirus este es BSV pero también este diagrama puede ejemplificar al virus de la rabia el virus entra por endocitosis mediada por receptor posteriormente la membrana del endosoma se fusiona con la membrana del virus y el genoma que es de RNA de polaridad negativa y es entonces liberado en el citoplasma pero este genoma no es RNA desnudo se encuentra asociado a varias proteínas necesarias para producir el RNA mensajero y esto es lo que sucede a continuación el genoma viral es copiado a cinco tipos de mRNA y cada uno de estos mensajeros es traducido a una sola clase de proteína viral algunas de estas proteínas recién sintetizadas participan en la replicación del RNA genómico viral proceso que da origen a la cadena completa de RNA negativa que servirá como templado para la síntesis del RNA genómico así que inicialmente se producen los mRNAs por la polimerasa contenida en la partícula y posteriormente estos mensajeros dan origen al genoma viral completo aquí tenemos una ilustración de cómo estos mRNAs individuales se alinean en la cadena de RNA de polaridad negativa de nuevo utilizamos a VSV prototipo de virus envuelto con una nucleocápside helicoidal aquí tenemos a la cadena de RNA de polaridad negativa una larga cadena de RNA esta entra a la célula con su polimerasa y el virus produce mRNAs individuales 5 mRNAs cada uno de ellos codifica para una proteína distinta también hace un RNA líder el cual tiene otras funciones cada uno de estos mensajeros tiene cap y están poliadenilados así que pueden ser fácilmente utilizados por los ribosomas celulares para producir proteínas ahora estudiemos el cambio de producción de mRNAs a inicio de la síntesis de genomas completos recordemos que si sólo se producen RNA mensajeros el virus no será capaz de generar nuevas partículas virales puesto que éstos no tendrían genoma completo ¿cierto? se necesita entonces hacer genomas completos de RNA con polaridad negativa inicialmente cuando el virus entra a la célula se obliga a producir RNA mensajero aquí tenemos una imagen de la polimerasa contenida en los viriones ésta empieza a sintetizar los mRNAs de DSV una vez que ocurre la traducción de estos mensajeros se presenta un cambio de función en la polimerasa que ahora empieza a producir genomas completos además de mensajeros virales recuerden que forzosamente se tiene que realizar este cambio ya que los mRNAs son muy pequeños e incompletos no poseen el tamaño del genoma completo y no sirven para la producción de nuevas partículas infecciosas la molécula que desencadena este cambio de función es la proteína N la proteína de nucleo cápside esta es la que se encarga de cubrir al RNA genómico para formar la nucleo cápside el RNA genómico está cubierto por esta proteína pero los nuevos mRNAs producidos no están asociados a esta proteína tan pronto como se sintetizan cantidades suficientes de la proteína N los RNAs sintetizados empiezan a asociarse a ella como podemos ver en la figura la idea es que la proteína N permite que la polimerasa use de molde el RNA completo y que se sintetice una cadena positiva completa así que tan rápido como se produce la proteína N se inicia la producción de cadenas positivas completas que servirán de molde para la síntesis del genoma completo de RNA con polaridad negativa este es el interruptor la proteína N esta estrategia es común entre virus de cadena negativa veremos que con influenza también la proteína N es también la que regula este cambio esta es la forma en la que estos mRNA se producen aquí tenemos de nuevo a la cadena de RNA negativa y estos son los tres primeros genes que se sintetizan N P y M esta es una polimerasa que no depende de un primer la polimerasa se une al extremo tres prima produce el RNA mensajero de la proteína N para posteriormente parar en una región intergénica que vemos aquí en rojo esta región tiene señales de terminación que obligan a la polimerasa a parar ahora tenemos al RNA mensajero del gen N que puede disociarse de la proteína y pasa a su traducción la polimerasa se mantiene unida al templado y ahora inicia la producción del próximo mRNA el de la proteína P una vez que estos mensajeros son producidos la polimerasa se disocia del genoma para seguir con la producción de los siguientes mensajeros virales estas polimerasas tienen la habilidad de seguir unidas al templado y seguir la producción secuencial de mRNAs no inician azarosamente en cualquier lugar del templado solamente inician en el extremo 3 prima ahora estas regiones intergénicas son también importantes para la poliadenilación aquí tenemos un acercamiento a estas regiones intergénicas tenemos representada aquí a la cadena negativa del genoma específicamente el término de un gen y pueden observar como el mRNA se está produciendo por la polimerasa en estas regiones intergénicas existe una secuencia de residuos de uridina cuando la polimerasa detecta esta secuencia empieza a deslizarse no se mueve hacia adelante simplemente se queda en ese sitio e inicia la adición de adeninas al mensajero así es como se logra la poliadenilación de estos mRNAs virales después de unas 200 adeninas la polimerasa se detiene y libera al mRNA maduro y se mueve hacia el sitio de inicio del siguiente gen pueden observar que estos mRNAs inician con una cap el cual se añade al inicio de su transcripción esta región intergénica tiene la señal de poli u para la poliadenilación además de poseer la señal para el término de la transcripción así que como pueden ver la poliadenilación que ocurre en estos mensajeros virales es distinta a la que ocurre comúnmente en la célula y que realiza una polimerasa de RNA dependiente de DNA en esta última se presenta una señal que promueve el inicio de la poliadenilación en estos mensajeros virales el mismo templado y el deslizamiento de la polimerasa promueve la unión de varias adeninas al mRNA muy bien esto fue para virus con genomas de RNA con polaridad negativa y unimoleculares ahora hablaremos del virus de la influenza muchos conceptos son los mismos la principal diferencia para influenza es que toda la síntesis de su RNA ocurre en el núcleo así que recuerden que de los virus con cadena de RNA negativa y positiva de los que hemos estado hablando toda su síntesis de RNA ocurre en el citoplasma hay muy pocos virus de RNA que tienen que transportarse al núcleo influenza es uno de ellos y esto sucede porque el virus necesita primers o cebadores con cap que se encuentran en el núcleo se los explicaremos en un momento en este esquema les presentamos el ciclo replicativo del virus primero entra la célula recuerden que se fusiona con el endosoma cuando el ph se torna ácido es entonces cuando las ribonucleoproteínas son liberadas y se transportan al núcleo a través del poro nuclear una vez en el núcleo estos RNAs son copiados por la RNA polimerasa viral que se encuentra interaccionando con ellos justamente formando las ribonucleoproteínas virales entonces se inicia la producción de los RNAs mensajeros uno o dos por segmento recuerden que este virus tiene su genoma segmentado estos mRNAs son pequeñas copias del templado no son copias completas del templado de polaridad negativa así que de nuevo tenemos que cambiar la síntesis de mensajeros pequeños por copias completas del RNA que se usó como templado de nuevo se cree que la proteína que induce este cambio es la proteína NP una vez que los mRNA se produjeron estos exportan hacia el citoplasma puesto que ahí es donde la traducción ocurre después las proteínas virales recién sintetizadas tienen que regresar al núcleo para formar copias completas del RNA genómico por último estas ribonucloproteínas son nuevamente exportadas hacia el citoplasma para que puedan ser utilizadas en la producción de nuevas partículas virales este es un ciclo un poco complicado pero aparentemente funciona muy bien puesto que este virus es particularmente productivo la clave aquí es la replicación nuclear veamos ahora a más detalle el genoma de influenza aquí tenemos un esquema del virión y su genoma recuerden que están envueltos y su genoma es de RNA de polaridad negativa el genoma es segmentado cada segmento está interaccionando con proteínas virales con simetría helicoidal como bsd aquí tenemos el ejemplo este es uno de los segmentos de RNA interaccionando con una proteína pueden observar la estructura helicoidal aquí y los mRNA individuales empacados dentro de la partícula así que tenemos para influenza A 8 segmentos de RNA cada uno de ellos codifica usualmente para una proteína pero en algunos casos para dos aquí están los mRNAs individuales que se producen de cada segmento y aquí las proteínas virales que se traducen de cada mRNA como pueden observar algunos de estos mensajeros son procesados por splicing así que se produce una segunda proteína viral de ellos el splicing ocurre normalmente en las células hospederas y ocurre también en células infectadas con influenza si el mensajero inicial se procesa por splicing se genera un segundo marco abierto de lectura que codificará para una proteína distinta así se obtienen una o dos proteínas por segmento veamos ahora cómo es que funciona este virus aquí tenemos el genoma de RNA de cadena negativa recordemos que se encuentra interaccionando con proteínas virales con una simetría helicoidal también recordemos que el virión tiene una RNA polimerasa esta polimerasa depende de un primer este primer es un segmento de un RNA mensajero celular que el virus roba de la célula hospedera el virus toma los mensajeros de la célula los corta y toma los caps para utilizarlos como primers en la producción de sus mRNA virales todos los virus de influenza tienen en su extremo 5 prima una secuencia de 10 a 13 pares de bases que pertenecen al hospedero son secuencias aleatorias no importa de qué mensajero celular provienen pero poseen un cap esta es la razón por la cual el virus tiene que transportarse hacia el núcleo para obtener esta secuencia de RNA con cap que son producidos por la célula así se produce un mRNA viral que además está poliedenilado estos mensajeros son más pequeños en su extremo 5 prima en comparación con el genoma completo exactamente 20 nucleótidos no es una copia completa de él para poder hacer una copia completa del genoma se tiene que emplear otro proceso que les mostraremos aquí de nuevo tan rápido como la proteína NP se sintetiza de uno de estos mensajeros virales se produce un cambio en la producción de mensajeros a la producción de genomas completos la proteína NP se une rápidamente a estos productos de mensajeros y permite que la RNA polimerasa sea capaz de iniciar la síntesis de la cadena de RNA positiva sin la ayuda del primer una vez iniciada la proteína NP también permite que la RNA polimerasa continúe la síntesis de la cadena complementaria hasta terminar una copia completa de la cadena negativa este producto no tiene cap y tampoco está poliadenilado puesto que va a ser utilizado como templado para la producción de un RNA complementario de cadena negativa que da lugar al genoma viral para la producción de nuevas partículas virales de nuevo el interruptor que rige el cambio de producción de mRNA a una cadena de RNA positiva completa es la proteína NP observemos detenidamente el uso de los primers como dijimos estas enzimas las polimerasas de influenza utilizan como primers a los mRNAs con cap de la célula la estrategia del virus es utilizar es una endonucleasa que se encuentra contenida en la partícula viral esta se une a los RNAs mensajeros de la célula hospedera en gris observamos la estructura del cap de un mRNA celular la nucleasa viral corta este mensajero 13 bases después del cap toma cualquier mensajero celular que encuentre y lo corta posteriormente la polimerasa viral toma estos pequeños mensajeros y los utiliza como primers para iniciar la síntesis de la cadena positiva de RNA a pesar de que no se tiene una complementariedad perfecta el primer funciona muy bien para generar un mensajero que en su extremo 3 prima tendrá una secuencia aleatoria de la célula hospedera así que cada vez que estén enfermos de gripe recuerden que los mensajeros virales poseen un pedazo de su genoma en su secuencia esta estrategia de replicación se conoce como el robo de cap puesto que se toma la secuencia cap de los mensajeros celulares esta se utiliza como primer para la producción de los propios mensajeros de influenza todo esto es realizado por la polimerasa y la endonucleasa que forman parte de la partícula viral es por esta razón que el virus de la influenza se tiene que replicar en el núcleo un aspecto interesante en la síntesis del virus de la influenza es cómo se añade la cola polia recordemos que para otros virus con genoma de RNA con polaridad negativa unimoleculares la polia se añade genéticamente cuando la polimerasa alcanza la secuencia de poli y empieza a deslizarse añadiendo varias adeninas al final del mensajero sucede algo similar con la polimerasa de influenza aquí tenemos el modelo de este proceso en naranja tenemos a la polimerasa de influenza de RNA dependiente de RNA está compuesta por tres subunidades en verde oscuro tenemos al RNA viral que se encuentra unido al enzima cerca del sitio activo de esta el extremo 5 prima de los RNA virales se une en este sitio a la polimerasa y se circulariza para iniciar la síntesis de la cadena positiva en el extremo 3 primo este término inicia un movimiento en el sitio activo generalmente pensamos que la polimerasa es la que se mueve a través del genoma pero en esta ocasión la polimerasa se encuentra fija y el RNA viral es el que se dobla sobre el sitio activo para formar ahí la cadena positiva pueden ver como en el sitio 5 prima se encuentra anclado a la enzima y que eventualmente el RNA no podrá avanzar más hacia el sitio activo cuando esto sucede una secuencia de uridinas llega al sitio activo y como el RNA ya no puede avanzar más la polimerasa se mantiene añadiendo adeninas que son el nucleótido complementario de las uridinas de esta forma es como se obtiene un mRNA poliadenilado que eventualmente tendrá unas 200 adeninas en su extremo 5 prima y que promoverán la liberación del mensajero recién formado entonces para el caso de influenza la poliadenilación se encuentra codificada en su genoma puesto que en este se encuentra una secuencia de uridinas aunado a esto la adición de masa de ninas al término del mensajero se promueve por un tartamudeo que produce la RNA polimerasa generado por la localización estratégica del RNA viral de influenza en los sitios activos de la enzima esa fue la replicación de virus con cadenas de RNA con polaridad negativa tenemos todavía un grupo de virus que estudiar y estos son los virus de RNA de doble cadena que podemos observar en la diapositiva estos son los reovirus una cadena positiva y una negativa conforman su genoma la cadena positiva tiene cap así que pudiera funcionar como un mRNA sin embargo esta cadena no se encuentra accesible en el virión puesto que se encuentra interaccionando con su cadena complementaria así que estos virus traen en su partícula una RNA polimerasa cuando entran a la célula esta polimerasa se encarga de producir los mRNA de cada segmento que posteriormente serán traducidos para producir proteína viral en algún punto quizás cuando existen suficientes componentes de la cápside viral algunos de los mensajeros producidos se empaquetan es decir interaccionan con proteínas estructurales de la cápside y dentro de la cápside se encuentra ya la RNA polimerasa es en este momento cuando la polimerasa inicia la producción del RNA de doble cadena esta es la replicación del genoma y es muy inusual puesto que solamente una de las cadenas es utilizada como templado esto se denomina replicación conservativa nuestros DNA por ejemplo se replican de forma semiconservativa puesto que utilizan las dos cadenas para producir una copia exacta en este virus solo se copia una de las cadenas aquí tenemos a la partícula de reovirus esta es la partícula madura recuerden que estas partículas virales son inusuales puesto que tienen dos capas concéntricas de proteínas ambas con simetría y cosa hídrica en un momento veremos la importancia de esta característica reovirus pasa por dos etapas durante su entrada primero se produce una partícula subviral infecciosa ISDP generada por la separación de una parte de sus proteínas de cápsil finalmente la capa externa entera se separa para generar a la nucleocaxide la nucleocaxide es una partícula transcripcionalmente activa que inicia la producción de los mensajeros virales aquí tenemos a los genomas de RNA de doble cadena cada uno de ellos da origen a un mensajero que será traducido a proteína veamos cómo se realiza este proceso este es el ciclo replicativo de reovirus este es el virión con dos capas que entra a la célula hospedera por endocitosis la cápside externa es removida en el endosoma por enzimas como saben los endosomas aumentan su ph hasta fusionarse con los disosomas y en los disosomas se liberan todo tipo de enzimas la mayoría de los virus sale de los endosomas antes de que el paso de fusión con los disosomas suceda para evitar ser degradados pero los reovirus permanecen en los endosomas hasta después de su fusión con los disosomas y esto es porque estos virus utilizan las enzimas contenidas en los disosomas para liberarse por completo de su capa externa estos virus han evolucionado para realizar este paso así que en los disosomas tenemos a las partículas subvirales que son capaces de salir de los disosomas hacia el citoplasma conservando su núcleo cápside y liberándose así por completo de su capa externa las núcleo cápside inician la producción de los mensajeros virales pueden observar que el genoma sigue dentro de la partícula la polimerasa también se encuentra ahí dentro y entonces los segmentos son copiados por último los mensajeros son liberados muy probablemente a través de los poros encontrados en cada uno de los ejes con simetría 5 de la partícula viral como pueden ver el genoma nunca sale de la partícula por otro lado una hipótesis de lo que pudiera también estar pasando en nuestro intestino es la siguiente sabemos que para que estos virus infecten tenemos que ingerirlos para que puedan llegar al intestino su sitio de replicación en el tracto digestivo se cree que estos virus pueden sufrir un tipo de procesamiento por enzimas digestivas para generar a la ISVP si estas partículas se producen en el intestino pueden penetrar el citoplasma de manera directa sin necesidad de hacer uso de la vía endocítica esto se observa en el paso 10 muy bien los mensajeros virales son producidos dentro de la nucleocapside de reovirus representado en el paso 11 y eventualmente son traducidos a proteínas virales que se ensamblan para formar nuevas partículas las nucleocapsides formadas de novo pueden entonces empezar a producir nuevos mRNAs y así sucesivamente eventualmente estas nucleocapsides madurarán y los viriones saldrán de la célula hospedera la nucleocapside se ensambla alrededor de los mRNA virales sintetizados en donde son duplicados por la polimerasa para producir genoma viral de RNA de doble cadena esta es la función de la doble capa en los reovirus esta es la estructura de otro miembro de la familia reoviride los rotavirus se puede observar a detalle el mecanismo de producción de mRNA para lograr estas imágenes se purificaron partículas de rotavirus sin su capa externa a estas partículas les añadieron dntps y analizaron las estructuras por criomicroscopía electrónica podemos ver en la figura B cómo es que el mRNA de color morado sale por uno de los ejes de simetría 5 de la partícula de dos capas de rotavirus en la figura A pueden ver cómo de todos los ejes de simetría 5 salen mensajeros en la figura C no se colocaron dntps en contacto con la partícula de dos capas y no se observa la presencia de mRNAs virales Debajo de cada eje de simetría se encuentra una molécula de RNA polimerasa interaccionando y copiando un segmento del genoma para producir un mensajero En la partícula icosaédrica se tienen 12 ejes de simetría 5 Este virus no puede tener más de 12 segmentos de RNA puesto que se encuentra uno por eje En el panel B se observa en gris la trayectoria del mensajero mientras se produce en la partícula Como dijimos nuestro DNA se replica de forma semiconservativa Cada duplex es desnaturalizado y ambas cadenas son copiadas como podemos ver en el dibujo Sin embargo la familia reoviride es diferente Recordemos que solamente utiliza una cadena de su genoma de RNA de doble cadena La copia y esa misma es copiada de nuevo Esto no ocurre por la naturaleza de su genoma puesto que existen fagos que poseen genomas de RNA de doble cadena y presentan esquemas de replicación semiconservativa Quizás para rotavirus y reovirus este tipo de estrategia de replicación esté relacionada con la naturaleza de sus cápsides Así que si se están produciendo cientos y cientos de miles de genomas durante la infección se generará una gran diversidad Un ejemplo de cómo se ha comprobado la utilidad de la diversidad de los genomas es la siguiente Esta es la RNA polimerasa polio Hace años un investigador hizo un cambio en un aminoácido de esta polimerasa lo que generó una mejor precisión en la adición de nucleótidos Esta polimerasa mutante no cometía tantos errores como la polimerasa silvestre Así que en lugar de tener errores cada mil o diez mil nucleótidos se presentaban cada cien mil o un millón de nucleótidos es decir diez veces más eficiente en poner la base correcta en la cadena de RNA Sin embargo encontraron que estos virus están defectuosos y no pueden competir con los virus silvestres Se realizaron mezclas del virus mutante con el silvestre y tras infectar células encontraron que los virus silvestres se producen mejor así que con esta historia concluimos que los virus tienen que cometer errores para poder competir para poder ser capaces de evolucionar y por esta razón es que la polimerasa tiene que cometer errores si no los hiciera estos virus no serían capaces de evolucionar y adaptarse a distintos organismos los virus se encuentran constantemente en ambientes nuevos ya sea totalmente nuevos o simplemente en una célula hospedera distinta y para poder adaptarse a estos nuevos escenarios tienen que ser capaces de generar mutaciones en su genoma esos virus mutados son los seleccionados así que la síntesis de RNA es la fuente principal de esta diversidad y hablaremos de sus consecuencias en clases posteriores hemos estado hablando acerca de la síntesis de RNA hasta ahora en términos de producción de mensajeros y nuevos genomas pero también queremos enseñarles que este proceso es una fuente enorme de diversidad este tema lo retomaremos en la clase de evolución es por eso que queremos que entiendan la importancia de lo que a continuación les hablaremos todas las polimerasas de ácidos nucleicos cometen errores de hecho han evolucionado para cometerlos puesto que esto es una fuente de diversidad las RNA polimerasas dependientes de RNA no corrigen sus errores como las polimerasas dependientes de DNA las cuales tienen mecanismos de corrección como consecuencia las polimerasas dependientes de RNA poseen tasas altas de error una adición equívoca por cada mil o diez mil nucleótidos polimerizados así que pensemos si tenemos un genoma viral de 10 K tendremos una a diez mutaciones cada vez que la polimerasa lo replique otra fuente de diversidad que ocurre durante la síntesis de RNA es la recombinación de RNA para que esto suceda la polimerasa tiene que estar copiando una cadena y que cerca de esta cadena se encuentre otro genoma de polaridad similar representado en verde algunas veces la polimerasa decide cambiar de templado este cambio genera un recombinante que tiene secuencias de ambos templados el cambio de templado ocurre fácilmente cuando los genomas se encuentran mezclados y altamente enredados entre ellos esta recombinación de buena fe genera diversidad puesto que produce un RNA consecuencias de genomas distintos la otra versión de este proceso se le denomina rearreglantes recuerdan cuando se tiene un genoma viral segmentado y una misma célula es coinfectada por más de una cepa de este virus los segmentos pueden rearreglarse y generar mezclas de las cepas en la nueva progenie viral este proceso es diferente puesto que no conlleva la producción de RNA híbridos es simplemente un arreglo así que tenemos una polimerasa que comete errores tenemos también la recombinación y finalmente tenemos la síntesis de RNA sin templado lo que esto significa es que la polimerasa de RNA añade bases que no se encuentran especificadas en el templado síntesis sin templado o edición de RNA un ejemplo se muestra aquí con los paramixovirus que son el sarampión y las paperas estos virus tienen un genoma de RNA de polaridad negativa y sucede que durante la síntesis de este mensajero en particular el mensajero P que codifica para la proteína P la polimerasa generalmente realiza una copia fiel del templado pero en una fracción de tiempo ésta añade bases una o dos bases y genera un cambio en el marco abierto de lectura del mensajero generando un marco abierto de lectura para una proteína totalmente distinta así que este mensajero puede codificar ahora para dos proteínas diferentes ésta es otra forma de generar diversidad se ha descubierto también en otros muchos organismos este proceso de edición de RNA sin templado y lo que sucede es lo siguiente la polimerasa se encuentra sintetizando el mensajero complementario a la cadena negativa y entonces generalmente esto sucede en las secuencias de U o de C pueden ver como la polimerasa añade una G aquí añade esta G y después continúa con la copia normal del templado esta G extra en el sitio de edición genera un cambio en el marco de lectura y entonces el extremo carboxilo de esta proteína será distinto por lo que puede tener también una distinta función si está genéticamente especificada esta información la enzima la añade probablemente tenga que ver con la naturaleza de la secuencia y quizás también con las estructuras secundarias de este templado así que tenemos esta otra fuente de diversidad a nivel de RNA tenemos error en la replicación recombinación y finalmente la síntesis de RNA sin templado esto es todo por hoy esto fue la síntesis de RNA en